Y estoy seguro que los chicos si ponen todo el empeño, todas las ganas, como lo vienen haciendo, lo van a lograr, vienen creciendo a poco. Y lo de la Paola, pues, acá es muy importante cómo el grupo lo haya recibido, ¿no? Lo recibieron bien, parece, ¿no? Entonces, claro, eso es lo importante aquí, porque él viene a sumar, él viene a ayudar un poco al equipo a crecer, ya que hemos tenido, lamentablemente, por la lesión de Paolo, contar con un 9 neto o nato, ¿no? Entonces, el técnico tiene ahora la posibilidad de ponerlo. Yo estoy seguro que si los chicos lo han recibido bien, le han dado toda la acogida necesaria para que se sienta cómodo, ¿no? Y se sienta un compañero más y un peruano más, estoy seguro que el chico va a rendir como debe ser. Eso seguro, segurísimo. Ahora, la situación también es que este grupo ya ha sabido romper rachas malas. Ganamos en Ecuador, por ejemplo, en la eliminatoria pasada, ¿no? Y solo nos faltaría Chile, porque en Paraguay también ya goleamos, inclusive, ¿no? Ahora, ausente Paolo y ausente Farfán, Perú seguramente lo siente. Pero ya hemos demostrado también que sin ellos podemos jugar y lograr buenos resultados, ¿no? Bueno, se ha podido lograr, pero tampoco vamos a comparar, hermano, los nombres que tú estás mencionando. Pero Paolo y Farfán es un peso muy grande en el cual ellos siempre te van a dejar tres o cuatro marcas pendientes de ellos. Eso es clarísimo. Entonces, tampoco le podemos decir que sin ellos el equipo va a manejarse de la misma forma. Eso sí, yo no comparto eso. Porque ellos tienen... ¿Perdemos mucho sin ellos? Muchísimo perdemos. Tú sabes lo que es Farfán dentro de un campo, lo que es Paolo Guerrero dentro del campo, hermano. Yo me pongo a pensar, si fuera yo rival de Perú y saber que no van a estar ellos dos, no me siento confiado, pero al menos digo, bueno, no están estos dos monstruos que van a estar jugando, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo claro. No tampoco digamos que sin ellos el equipo va a seguir siendo el mismo. Para nada. Ahora, si se falta... Si me imagino que el profe Gareca debe haber ya hecho un cuadro, tratar de buscar otra forma como jugar.